También seguir avanzando con el apoyo que nos está dando los clubes, a cada club, y para que podamos alcanzar esos equipos que juegan en Europa y hacia Estados Unidos con todo el apoyo que ellos tienen, recursos e instalaciones y así. Y pues me falta seguir aportando a mi club, que ahorita es Tigres, en la selección mexicana, y pues también seguir dejando una huella para las generaciones que vengan y dejar un ejemplo.